El cantautor nicaragüense Oto de la Rocha falleció este lunes a causa de padecimientos múltiples que lo agobiaban, informó el gobierno de Nicaragua. Un patrimonio de la familia nicaragüense, un patrimonio del pueblo, de la cultura popular, un patrimonio de todo, tanto que lo hemos querido, tanto que le debemos, y tanto que va a trascender del maestro de la cultura y de la música popular, Oto de la Rocha. Cuatro años batalló con Valentí, acompañado de su familia, de Lupita, de sus hijas e hijos, me dicen que son diez muchachos, los suyos, vamos a tener todos los nombres dentro de un rato para poder preparar una nota formal, oficial de nuestro gobierno, no lamentando, porque no se puede uno lamentar de una vida entera, dedicada al arte, a la música, a la música popular, al pueblo de Nicaragua, al contrario. Tenemos que celebrar la vida de Oto de la Rocha, porque creemos en la vida eterna, porque sabemos que Oto fue un don de Dios para nuestra Nicaragua, y vamos a celebrar su vida. Queremos mandar un abrazo fuerte a la Lupita y a todos los hijos e hijas, y decirle, queremos mucho a Oto, los queremos mucho a cada uno de ustedes. De la Rocha fue una de las máximas expresiones de la cultura nicaragüense, y tuvo una trayectoria de más de 70 años. Marcos Medina, Noticias 12.